¡Suscríbete! ¿Qué lugar es este? ¿Quiénes son? Estamos igual que tú, perdidos. Vienen cada noche. Nos observan hasta que sale el sol. Es una ventana del otro lado. Estarán muy interesados en alguien nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Son aplausos. Para ti, Mina. ¿No quieres saber lo que son? Eso es imposible. ¡Suscríbete! 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 Gracias.